Le quiero dar la bienvenida a esta videoconferencia. Espero se encuentre muy bien en este domingo, con este clima tan rico que está. Quiero darle la bienvenida a esta sesión. Mi nombre es Diana Marisol Ruiz Canizales, yo soy la tutora de esta asignatura. Y en esta ocasión vamos a abordar un tema que, en cuanto a la asignatura de lenguaje y literatura, es importante. Le quiero pedir una disculpa de antemano por el ruido que vayan a escuchar, porque en mi caso, ¿verdad? Aquí está lloviendo, entonces le quiero pedir una disculpa por eso, por el ruido, ¿no? Y también no puedo activar la cámara por el hecho de que la interferencia del internet, ¿no? Eso se me dificulta un poco. Pero le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, las indicaciones antes de empezar son de que si ustedes tienen duda, pueden escribirlas en el chat, ¿no? De Skype, o pueden abrir los micrófonos, ¿no? Ya sea para opinar, para dar ejemplos o participar. Entonces, si en algún dado caso ustedes me hacen una pregunta y yo no me sé la respuesta a esa pregunta, lo que hago es simplemente es que voy a anotar la interrogante de ustedes y la voy a estar solventando en el foro correspondiente al tema. También me gustaría preguntarles más que todos, o sea, y les gustaría tener esta presentación, o sea, que para estudiarla más adelante o con más tiempo, y si no son parte del grupo número 14, entonces pueden dejarme su correo, ¿no? Ahí por mensaje y yo con gusto les estaré enviando la presentación en el transcurso de la semana. Entonces, dicho eso, entonces nosotros ya podemos comenzar. El tema que vamos a abordar en esta ocasión es la oración compleja. Vamos a ver subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Entonces, el contenido de esta sesión podemos ver que es un tema un poco extenso, ¿no? Vamos a iniciar hablando sobre la oración compleja, su definición y los tipos de oraciones. Además, vamos a abordar la oración compleja, las proposiciones subordinadas sustantivas. Vamos a ver la función del sujeto, la función del complemento directo, la función del complemento indirecto. También vamos a ver las proposiciones subordinadas adverbiales, las proposiciones subordinadas adjetivas, las proposiciones adjetivas explicativas y, por último, las proposiciones adjetivas especificativas. Pueden observar, es un tema algo extenso, entonces esta introducción, la vamos a hacer un poco rápida, ¿no? Antes de iniciar con el tema, yo les quisiera preguntar, ¿ustedes han escuchado sobre la oración compleja? ¿Tienen conocimiento de qué es este tipo de oración? O simplemente, sí he escuchado hablar de esta oración, pero como tal no manejo muy bien su definición. ¿Han escuchado hablar de este tema? Yo sí he escuchado más o menos sobre eso, que es como que la oración que tiene más de un verbo. Exactamente, exactamente. Sí, sí, igual yo ya he escuchado sobre esa oración, ese tipo de oración. Ok, gracias por su participación. Entonces, antes de nosotros iniciar a explicar, antes de conocer su definición y sus tipos de oraciones, es importante para mí que ustedes sepan identificar y diferenciar lo que es la oración simple, la oración compuesta y la oración compleja. Entonces, yo le pregunto, ¿ustedes saben diferenciar cada tipo, cada oración, no? La simple, compuesta y compleja. Oración simple, que tiene solamente un verbo, si no me equivoco. Exacto. Oración, el otro tipo es compleja, ¿verdad? La que supuestamente vamos a estudiar, creo que es la que tiene más de dos verbos. Y el otro tipo de oración, ¿cuál fue que dijo que también? Simple, compleja y la otra. Y disfrutar de un poco anticipado de las instalaciones de cortesía. Creo que lleva dos sujetos, no me recuerdo muy bien, no sé. Entonces, vamos a iniciar desde donde dice que es oración compleja. Les decía, ¿no? Les estaba explicando anteriormente que es importante que nosotros como estudiantes sepamos identificar y diferenciar lo que es la oración simple, la oración compuesta y la oración compleja. Entonces, les decía, ¿no? La oración simple es aquella que tiene solamente un verbo. La oración compuesta es aquella que posee dos verbos o más de dos verbos. Y la oración compleja también. Esta se caracteriza por tener dos verbos. Entonces, la definición es la siguiente, ¿no? Las oraciones complejas son también llamadas oraciones compuestas porque este tipo de oraciones se caracterizan por contener más de un solo predicado o más de un solo verbo. Además, se contraponen a las oraciones simples ya que estas contienen solamente un verbo. Las oraciones complejas o compuestas, entonces, están formadas por dos o más oraciones simples, las cuales se unen por algún tipo de enlace o de nexo. Entonces, los diferentes tipos de oraciones complejas que vamos a estudiar ahorita, vamos a ver las oraciones coordinadas, las oraciones subordinadas y las oraciones justapuestas. Es importante para mí, como doctora, ¿no? De que ustedes puedan conocer, puedan entender y puedan identificar cada una de este tipo de oraciones y también diferenciarlas, ¿no? Cada una. Iniciamos con las oraciones coordinadas. Nos dice de que este tipo de oraciones se unen por medio de conjunciones coordinantes. Estas conjunciones unen ambas partes de manera que cada una es independiente, ¿no? Y podría funcionar de forma separada sin que dependa estrictamente una oración de la otra. Esto sí quiero que lo recuerden. Una oración coordinada es independiente, es decir, que una oración funciona sin la otra. Los diferentes tipos de oraciones coordinadas son, aquí podemos ver, ¿no? Tenemos cinco tipos, oraciones coordinadas consecutivas, oraciones coordinadas disyuntivas, tenemos las oraciones coordinadas populativas, oraciones coordinadas adversativas, y por último, oraciones coordinadas distributivas. La primera nos dice que las oraciones coordinadas consecutivas son las que están unidas, ¿no? Son las que están unidas por medio de conjunciones consecutivas, como su nombre lo dice. Y que las conjunciones consecutivas son, o sea, aquellas palabras que nosotros podemos utilizar en las oraciones son con que, pues, y luego. También se forman por medio de locuciones conjuntivas, como por ejemplo, así que, de manera que, por consiguiente, por lo tanto, en consecuencia. Nosotros podemos ver, según las palabras que les acabo de mencionar, que este tipo de oraciones también las podemos ver, este tipo de palabras, perdón, las podemos ver en cartas, ¿no? Al momento que nosotros estamos elaborando una carta, ya sea para dar información de nuestra persona, ¿no? Utilizamos este lenguaje como un poco más técnico. Algunos ejemplos de este tipo de oraciones coordinadas consecutivas, dice el siguiente, ¿no? Nos quedamos sin luz en casa, luego tendremos que encender velas. Otro ejemplo, no pagaron la mensualidad al banco, por consiguiente, les cobraron más intereses. Y por último, lloverá. Por lo tanto, es mejor que carguemos su parábola. Luego tenemos las oraciones coordinadas distintivas. Nos dice que este tipo de oración están unidas por medio de conjunciones distintivas. Este tipo de conjunciones son O y U. Entonces, ambas tienen el mismo significado. Lo único diferente es que se utiliza la conjunción U antes de palabras que comiencen con la letra O. Entonces, a veces tenemos como aquella maña de decir o de al momento de estar mencionando nombres. Decimos Manuel o Oscar puede. Entonces, para no decir Oscar es mejor Manuel u Oscar pueden venir. ¿Me entienden, no? Entonces, para eso se utiliza este tipo de oración. En algunos ejemplos, trajeron las bebidas y los hielos o olvidaron ir a comprarlo. El siguiente ejemplo dice, escribe con letra legible sobre la línea o tendrás que repetir el ejercicio. Y por último, no grites o se podría despertar el bebé que se adopta. Entonces, es importante utilizar estas conjunciones, ¿no? Se utilizan antes de letras o palabras que inicien con la letra O, para que no suene como un poco repetitivo, ¿no? Pasamos al siguiente tipo de oración, que son oraciones coordinadas copulativas. Y nos dice que son las que están unidas por medio de conjunciones copulativas. Este tipo de conjunciones pueden ser I, E y MI. Algunos ejemplos en los cuales nosotros podemos aplicar estas conjunciones dicen así, ¿no? El profesor pasó lista a los alumnos y anotó las asistencias y las inasistencias en una hoja. El siguiente ejemplo dice, hicieron de comer en abundancia e invitaron a los vecinos a comer. El otro ejemplo dice, no ha llovido desde hace un mes, ni tampoco ha bajado la temperatura. Entonces, estos ejemplos que yo les acabo de mencionar, básicamente, nos dicen, ¿no? Podemos ver la aplicación de estos términos. Pasamos a las oraciones coordinadas adversativas. Y en este tipo de oraciones podemos utilizar conjunciones como lo son, ¿verdad? Pero, si no, y más. Pero también nosotros podemos utilizar otro tipo de conjunciones, siempre adversativas, que podrían ser sin embargo o no obstante. Un ejemplo de ello es el cuento Pedro y el Lobo. En el cuento, perdón, Pedro y el Lobo, Pedro dice la verdad, pero al final ya nadie le cree después de tantas mentiras. Entonces, aquí podemos ver cómo nosotros podemos poner en práctica lo que es este tipo de conjunciones. Pasamos a la última, oraciones coordinadas distributivas, y nos dice que son las que están unidas por medio de conjunciones. Y este tipo de conjunciones vienen siendo cuando nosotros utilizamos dos palabras iguales en una sola oración. Por ejemplo, podemos utilizar bien, bien en una sola oración y también podemos utilizar ya, ya en una sola oración. Entonces, a esto se refiere con las oraciones coordinadas distributivas, ¿no? Cuando podemos utilizar un par de conjunciones, ¿no? El primer ejemplo es ya camina hacia un lado de la habitación, ya camina de regreso hacia el otro lado. Y por último tenemos, bien podemos conformarnos, bien podemos alzar la voz y exigir nuestros derechos. Pasamos al siguiente tipo de oración, ¿no? Que son las oraciones subordinadas. Nos dice que en estas oraciones subordinadas se crea una relación de subordinación entre ambas partes. Es decir, que una depende de la otra. La anterior decía, ¿no?, de que era independiente porque no dependía, ¿no?, de otra oración. Y podemos ver que en este tipo de oraciones subordinadas, estas sí son dependientes. O sea, la oración depende de la otra. Por ello, en las oraciones subordinadas encontramos dos oraciones. Una oración principal y una oración subordinada. La cual no puede funcionar de forma independiente, que es lo que les estaba diciendo, sino que adquiere su sentido completo en relación con la oración principal. Tenemos los diferentes tipos de oraciones subordinadas, ¿no? Aquí podemos ver los tres tipos. Pido una disculpa aquí por el error de dedo. Pero podemos ver, primero tenemos oraciones subordinadas adjetivas. Segundo, oraciones subordinadas sustantivas. Y por último, oraciones subordinadas adverbiales. La primera nos dice, las oraciones subordinadas adjetivas, nos dicen que tiene una función similar a la de un adjetivo. Y que esta se puede dividir en dos. Oraciones subordinadas explicativas. O sea, como su nombre lo dice, en este tipo de oraciones explica una cualidad o una característica de un sustantivo. Y tenemos la siguiente, que son oraciones subordinadas especificativas. Y en este caso especifican a un sustantivo para delimitarlo. Aquí podemos ver en la diapositiva el primer ejemplo, ¿no? De una oración subordinada adjetivo especificativo. Nos dice, la casa donde nací y crecí la van a demoler. Podemos ver aquí lo que está subrayado. Podemos ver, aquí estamos especificando que nuestro hogar, ¿no? Que es la casa donde prácticamente vivimos casi gran parte de nuestra vida, la van a demoler. Entonces aquí estamos especificando, ¿no? Que este lugar va a ser, que esta casa, perdón, va a ser demolida. El siguiente ejemplo es, este, la luz tenue y cálida daba lugar a una atmósfera romántica. Este es un ejemplo de una oración subordinada adjetiva explicativa. Aquí estamos explicando básicamente que gracias a la luz pudimos tener una atmósfera diferente, ¿no? Entonces a eso se refiere con la oración subordinada adjetiva explicativa. Pasamos al siguiente tipo de oración, el cual es, el cual es oraciones subordinadas sustantivas. Y nos dice que este tipo de oraciones tienen una función similar a la de un sustantivo. Y que esta también se puede dividir según el tipo de función que se cumpla. Estas pueden ser oraciones subordinadas sustantivas de sujeto. Puede ser también de complemento del nombre, de complemento directo, de complemento indirecto, de complemento del adverbio, de complemento del adjetivo, también del régimen, de complemento de agente y de atributo. Aquí les traemos solamente un ejemplo, el cual vamos a abordar, ¿no? La oración subordinada sustantiva de complemento agente. En este caso vemos, ¿no? La tubería fue arreglada por un plomero que tenía experiencia. En este caso aquí vemos este complemento en el cual ponemos un agente. Este agente vendría siendo como el plomero, ¿no? Entonces a esto nos referimos. Nos dice que este tipo de oración tienen una función similar a la de un adverbio. Y que puede ser de los siguientes tipos, ¿no? Podemos identificar oraciones subordinadas adverbiales de tiempo, de modo, de lugar, condicional, causal, concesiva, final o comparativa. También les presento un ejemplo, ¿no? De una oración subordinada adverbial de tiempo y menciona, ¿no? Nos asomamos por la mirilla cuando llamaron a la puerta. Cuando dice mirilla, supongo yo, ¿verdad? Que se refiere como a ese huequito que tienen las puertas en la cual nosotros podemos ver, ¿no? Este, podemos ver quién llega a la casa, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de oración subordinada adverbial de tiempo. Entonces, hasta ahorita tenemos claro, ¿no? Las oraciones, este, coordinadas son aquellas que son independientes. Las oraciones subordinadas son dependientes. Y pasamos a la última, oración en yuxtapuesta, que considero que son las oraciones más fáciles. Entonces, nos dice la definición que en las oraciones en yuxtapuesta, los predicados u oraciones se unen por medio de signos de puntuación. Cada signo de puntuación posee sus propias reglas de uso y crea una determinada relación de significado entre ambas oraciones unidas. Podemos observar también los diferentes tipos de oraciones yuxtapuestas. Tenemos las oraciones yuxtapuestas por comas, oraciones yuxtapuestas, perdón, por dos puntos. Y por último, oraciones yuxtapuestas por punto y coma. Considero yo como tal la definición, este, no es, no es como tan difícil, ¿no? Porque su nombre lo dice. Oraciones yuxtapuestas por coma, podemos decir de que son aquellas que las divide una coma, ¿no? Aquí podemos ver el ejemplo, ojo por ojo, vemos la coma, diente por diente. Es importante mencionarles también que cuando nosotros veamos una coma en una oración, ¿no? O cuando estemos leyendo, simplemente nosotros hagamos la pausa respetando, ¿no? La regla, como dice aquí, la definición, ¿no? La regla de puntuación. Pasamos después a la oración yuxtapuesta por dos puntos. Y, este, aquí podemos ver el ejemplo, ¿no? En la, es, básicamente, creo yo que la podríamos definir como aquel tipo de oración en la cual, este, se encuentran dos puntos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el ejemplo. No había nada más que decir, cada uno ya había dado su punto de vista. Entonces, cuando nosotros veamos, este, dos puntos en una oración, entonces esta vendría siendo una oración yuxtapuesta por coma. Pasamos al último tipo de oración, que vendría siendo oración yuxtapuesta por punto y coma. Y menciona el ejemplo, ¿no? Yo tengo un carro azul, ella un carro negro, él un carro blanco. Entonces, si yo les pregunto ahorita, según lo que acabamos de ver, y lo que les acabo de explicar, ¿cómo entonces ustedes pudieran diferenciar las oraciones coordinadas con las oraciones subordinadas y las oraciones yuxtapuestas? ¿Cómo las pudieran diferenciar ustedes? Bueno, entonces, ¿no? Si no les quedó claro, este, o solo recapitulando. Entonces, nosotros podemos diferenciar las oraciones coordinadas porque estas son independientes, ¿no? Es decir, que este tipo de oraciones funcionan separadas. Las oraciones subordinadas, este tipo de oraciones, depende una de la otra. O sea, no funcionarían separadas, solo juntas. Y las oraciones yuxtapuestas, que les decía yo, ¿no? Que son como las más fáciles. Estas nosotros las podemos identificar por, o se caracterizan por la unión de oraciones a través de los signos de puntuación. Lo que nos lleva entonces a pasar al siguiente tema, ¿no? El cual se titula la oración compleja, las proposiciones subordinadas en sustantivas. Nos dice que las oraciones complejas, una de las proposiciones asume la función de proposición principal. Básicamente, esta expresa la idea, ¿no? Básica que transmite la oración. Además, contiene el verbo principal y no de ningún otro elemento. Mientras, mientras que la otra proposición desempeña la función de proposición subordinada. Este tipo de proposición expresa una explicación que modifica a toda la proposición principal. O a un elemento de ella. Además, que contiene el verbo subordinado y depende de la proposición principal. Es importante mencionar que las proposiciones subordinadas sustantivas desempeñan las mismas funciones sintácticas que un nombre o sustantivo dentro de la oración gramatical. Todas las oraciones sustantivas que dependen sintácticamente de una proposición principal han sufrido un proceso de transformación, gracias al cual ahora adquieren una categoría que antes no se veía. Este tipo de proposiciones sustantivas también pueden estar ubicadas en cualquiera de los dos miembros principales de una oración. Sabemos, ¿no?, de que una oración está estructurada por un sujeto y un predicado. Y que esa proposición puede desempeñar las mismas funciones sintácticas que le corresponden a un sustantivo. Pero lo que les acabo de decir anteriormente nos lleva a una pregunta. ¿Cuáles son esas funciones sintácticas del sustantivo? Es importante mencionar que dentro de una oración gramatical nosotros podemos ver cualquier función. Y puede ser, mejor dicho, cualquier función. Pero siempre y cuando sea este tipo de funciones, ¿no? Vemos la del sujeto de la oración, el complemento directo y el complemento indirecto. Básicamente esto es lo que vamos a ver a desarrollar ahorita. La función del sujeto, el complemento directo y el complemento indirecto. La función del sujeto considero que es como la más fácil. Porque esta se refiere a quién o qué realiza la acción. También es el elemento de la oración del cual se dice algo. Bueno, vemos este ejemplo en la diapositiva, ¿no? Juan juega al fútbol. Entonces, si yo les pregunto sobre quién creen ustedes que recae la acción en esta oración, ¿qué me contestarían ustedes? Sobre Juan. Está desempeñando el sujeto, ¿no? Entonces, nosotros al momento que nos presenten una oración, ya sea en una evaluación e incluso en el examen de ingreso de la U, nosotros es importante que nos preguntemos sobre quién o sobre qué va a recaer la acción. En este caso vemos que sobre Juan está recayendo la acción porque él es el que va a jugar el fútbol. Luego pasamos a la función del complemento directo y nos dice que para que una proposición subordinada sustantiva desempeñe la función sintáctica dentro del complemento directo, es necesario que contemos con un verbo transitivo en la estructura del predicado. Es así entonces como nosotros podemos definir, ¿no? El complemento directo como una función sintáctica que concreta y limita el significado del verbo. Entonces, el complemento directo es la parte de la oración que complementa al predicado e indica sobre qué o sobre quién ejerce el sujeto la acción del verbo. Para que se le sea más fácil no comprender, vamos a ver algunos ejemplos. Dicen que las proposiciones subordinadas en función del complemento directo también pueden sustituirse por cualquiera de los siguientes pronombres. Aquí vemos, ¿no? La, las, lo, los y me. Vemos un ejemplo en el cual estamos aplicando este pronombre que sería María me llamó. Aquí podemos ver, ¿no? Estamos aplicando este. Luego tenemos lo compré ayer. Aquí estamos aplicando también este pronombre, ¿no? Que sería lo. Y aquí lo estamos aplicando, lo compré ayer. Entonces, esta es una buena forma de comprobar si verdaderamente nos encontramos frente a una estructura clasificada como proposición subordinada sustantiva en función del complemento directo. Ahora, ya ejemplificándolo un poco más, ¿no? A una oración, dice que la manera de introducir estas proposiciones sustantivas en la estructura de la oración, esta puede ser variada, aunque con frecuencia las encontramos introducidas en un verbo en infinitivo. Estos verbos infinitivos son aquellos que terminan en ar, er, ir. O también lo podemos utilizar por medio de una conjunción que sea que. Vemos el ejemplo, ¿no? Disculpa ahí, ¿verdad? Que se ve un poco borroso, pero en el momento de ampliar la imagen, este, como que se fixelea un poco la imagen. Pero, bueno, el ejemplo dice, ¿no? Los rescatistas permitieron, me permitieron traer a mi mascota. Vemos, identificamos en esta imagen, ¿no? Que está el sujeto. En este caso, los rescatistas vendrían siendo el sujeto. Vemos que la proposición principal la componen. Los rescatistas me permitieron. Y aquí podemos ver donde estamos utilizando el verbo infinitivo, que es traer, porque termina en er, a mi mascota. Entonces, esta sería la proposición subordinada sustantiva en función del complemento directo. Pero también, en este ejemplo, nosotros podemos sustituir la proposición traer a mi mascota por este pronombre que sería lo. Y podemos ver, ¿verdad? En este caso, el ejemplo ya aplicado, los rescatistas me lo permitieron. En lo personal considero que es mejor utilizarlo así, con estos verbos que terminan en ar, er, ir, porque si se fijan, ¿no? Cuando nosotros agregamos como este pronombre que sería lo, como que la oración dice, los rescatistas me lo permitieron, pero permitir el que. Entonces, nosotros podemos ver que si utilizamos este verbo infinitivo para el complemento directo, como que esta oración como que tiene más sentido. Si podemos sustituirlo por este pronombre que sería lo, que siempre vendría siendo el complemento directo, pero también es importante conocer, no conocer, sino que tener claro de que si utilizamos este pronombre, la oración va a tener sentido. Entonces, es importante nosotros que pensemos eso antes, ¿no? Luego nos dice que las oraciones están compuestas de un sujeto cuyo núcleo es el sustantivo, ya sea animal, persona o cosa. Y un predicado en el que su núcleo, que es el verbo, expresa lo que el sujeto hace. La acción expresada por el núcleo del predicado, por el verbo, tiene diversos complementos que sirven para aclarar y complementar la idea sobre acción que realiza el sujeto. Uno de estos complementos es el objeto directo, que sirve para indicar sobre qué, sobre qué o sobre quién recae la acción que realiza el sujeto. Vemos aquí ya, ¿no? Ejemplificado para que podamos entender. José compone el coche. Entonces, el sujeto sería José, ¿no? La acción que está realizando José es la de componer, o aquí sería componer, pero él está componiendo, ¿no? Y la acción que realiza José recae sobre un objeto, que sería el coche. Entonces, el coche vendría siendo este complemento directo. Entonces, en una oración, es importante que nosotros identifiquemos, ¿no? El sujeto y la acción. Entonces, yo diría, ¿no? De que el complemento, nosotros también podríamos decir que es como cuando nosotros ya identificamos lo que es el sujeto y la acción que está realizando, Entonces, nosotros diríamos, en este caso, ¿no? En esta oración podríamos decir que es sobrante, por decirlo así, ¿no? A lo coloquial podría ser, en este caso, el ejemplo directo. Podemos ver en esta otra oración el ejemplo, ¿no? El profesor enseña matemáticas y física. Vemos que en este caso el sujeto es el profesor. La acción que le está realizando, ¿no? En este caso es enseña. Y, este, el complemento, ¿no? Sería matemáticas y física. Este es un ejemplo. Entonces, como les decía, ¿no? ¿Cómo identificar el complemento directo? ¿Ustedes cómo lo podrían identificar según lo que yo les acabo de decir? Más que todo, por lo que dijo la, lo, por eso podría ser. Mal, perdón, no te escucho muy bien. Podría ser por la o lo, por esas dos letras, por esas dos palabras, podría ser. Sí, efectivamente. También es importante tomar en cuenta, ¿no? De que también nosotros nos tenemos que preguntar que, este, según una página web que estaba revisando, ¿no? Al momento de estar indagando sobre este tema, nos decía que también es importante preguntarnos, este, al momento de identificar el complemento directo, este, sobre qué o a quién, ¿no? Este, va a ser la acción. Entonces, efectivamente, ¿no? Como decía, este, el compañerito, este, anteriormente también lo podemos identificar por lo, las, la o las. Entonces, también podemos identificarlo así. Estos son algunos ejemplos de complementos directos, ¿no? El gato, caza, ratones y pájaros. Esto que está en negrita vendría siendo el complemento directo. Y estos son algunos ejemplos. Claramente hay más, hay una infinidad de ejemplos. Entonces, yo les presento algunos. Pasamos luego a la función del complemento indirecto. En este caso, nos dice que estas proposiciones subordinadas sustantivas, en función del complemento indirecto, por lo general, van introducidas con pronombres relativos. En este caso sería, quiénes, quién y qué. Antecedido muchas veces por una, por una proposición que usualmente suele ser a o para. Entonces, nosotros podemos definir, ¿no? El complemento indirecto lo podemos definir como es la persona, animal o cosa, que recibe o que se ve beneficiado de forma indirecta sobre la acción. Para que se les haga más fácil comprenderlo, vemos este ejemplo. María compró un vestido a su hija. Aquí nos dice el texto, ¿no? María es el sujeto, ¿no? Que cumple la acción. En este caso, compró sería el verbo, ¿no? Y a su hija sería el complemento indirecto. ¿Por qué? Porque ¿a quién le va a comprar el vestido María? A su hija, ¿verdad? Entonces, ella, su hija, se va a ver beneficiada indirectamente de la acción que está realizando María. Que en este caso va a ser la compra del vestido, ¿no? Luego tenemos, ¿no? De que el complemento indirecto también puede aparecer con verbos que denotan una reacción emocional. Ante una determinada situación puede ser, este, si te gusta algo, este, nosotros podemos utilizar el complemento indirecto. Si nos disgusta algo, si nos apasiona o nos repugna o entusiasma algo, nos interesa, etc. Este, aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? A Juan le gusta mucho el fútbol. Y el siguiente ejemplo dice, a mis hermanos les apasiona el cine. Entonces, ¿cómo identificamos el complemento indirecto? Vuelvo y les pregunto, ¿ustedes cómo podrían identificar el complemento indirecto según lo que les acabo de mencionar o los ejemplos que acabamos de ver? Es la persona que recibe la acción del borgo, que se beneficia de la acción. Exactamente. Pero es importante tener claro que se va a ver beneficiada indirectamente. O sea, en la oración como tal no va a aparecer María le compró un vestido a Rosita, sino que María le compró un vestido a su hija. Entonces, esta persona se va a ver beneficiada indirectamente. Muchas gracias por su participación. Entonces, como decía, ¿no? Al momento de estar investigando e indagando sobre este tema, nos decía un artículo, ¿no? De que nosotros podemos identificar el complemento indirecto. Y mencionaba, me pareció muy curioso esto y se lo quise agregar, porque dice que el complemento indirecto también puede ser sustituido por pronombres. Entonces, en este caso, le, que habla en singular, y les en plural. Ya sabemos, ¿no? Cuando es plural, hablamos de varias personas y singular como de una sola persona. En este caso, dice María compró un vestido a su hija, pero si nosotros agregamos este pronombre, dice María le compró un vestido. Entonces, hay que tener cuidado y nos dice, ¿no? Si la oración sigue teniendo sentido y sigue manteniendo el mismo significado, entonces nosotros sí podemos identificar esta oración o este pronombre como un complemento indirecto. Su abreviación es esta, ¿no? C y la letra I. Entonces, es importante, ¿no? Tener claro eso. Luego nos dice que si pasamos la oración activa a pasiva, el complemento indirecto sigue teniendo la misma función, es decir, sigue siendo un complemento indirecto. Y dice, ¿no? De que el vestido fue comprado por María a su hija. En este caso, podemos ver, ¿no? Que al pasar la oración de activa a pasiva, siempre se mantiene, en este caso, se mantiene la misma función y siempre podemos identificar el complemento indirecto. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o algo por el estilo. También, bueno, si no tienen dudas, yo había encontrado un video muy interesante, ¿no? Donde esta chica explicaba bastante bien lo que era esto del complemento indirecto y directo. Este, claramente no se lo puede poner ahorita porque, pues sí, no se puede. Pero, este, si ustedes gustan, yo les puedo dejar el link para que ustedes lo puedan ver, este, repetir las veces que ustedes quieran, para que lo puedan estudiar o simplemente, si simplemente quieren aprender, ¿no? Bueno, después de este pequeño corte comercial, este, nosotros seguimos con el siguiente tema, ¿no? Que es la oración compleja, proposiciones subordinadas adverbiales. Nos dice que a las estructuras sintácticas las vamos a denominar como proposiciones subordinadas adverbiales. Según el significado que denoten, las puede haber en diferentes clases como no son. Aquí se las coloqué, ¿no? Podemos ver, este, seis tipos, ¿no? De proposiciones subordinadas. Podemos ver que están las locativas, es decir, que se refieren a un lugar. Tenemos las temporales que se relacionan con el tiempo. La de modo está, obviamente, ¿no? Como su palabra lo dice, se refiere a los modales. Causales tenemos también y estas se relacionan con una causa. Tenemos las condicionales, estas se relacionan con una condición. Y por última, tenemos las concesivas que estas se relacionan con una concesión. Vamos a estudiarlas cada una de ellas. Y la primera nos dice, ¿no? Las proposiciones subordinadas adverbiales locativas. Esta nos dice que este tipo de proposición se refieren o se refieren a un lugar o a un sitio donde se lleva a cabo un fenómeno verbal. Usualmente van introducidas con el adverbio donde. En este caso, nosotros lo escribimos sin tilde porque no estamos haciendo una pregunta. Si hubiese sido pregunta, entonces iba a tildar. Podemos observar en este ejemplo, ¿no? Mis hermanas dejaron la carta donde tú les pediste. Podemos ver el sujeto aquí en la imagen, lo podemos observar, ¿no? Podemos ver la proposición principal, que serían mis hermanas dejaron la carta. El sujeto, o sea, en este caso serían las hermanas. Y en este caso vemos la proposición subordinada adverbial del lugar. Donde tú les pediste, en donde aquí podemos observar que estamos aplicando, ¿no? Un lugar, una idea de algún sitio o de un lugar. Pasamos al siguiente tipo, ¿no? Proposiciones subordinadas adverbiales temporales. Nos dice que estas proposiciones se refieren a la idea de tiempo o momento en el cual se desarrolla una acción verbal. Usualmente estas proposiciones se unen a la proposición principal a través de los siguientes subordinantes, que son cuando, mientras, mientras que, después de que, antes de que, tan pronto, con. Podemos ver, ¿no? Dice de que el empleo de una u otra forma es opcional para los hablantes. Bueno, el ejemplo dice así, en este ejemplo estamos aplicando esta, ¿no? ¿Cuándo? Dice, mis hermanas llegaron a la fiesta cuando ya había terminado. Y aquí podemos identificar el sujeto, la proposición principal. Vemos la proposición subordinada adverbial, que en este caso es de tiempo, y estamos utilizando esto, ¿no? ¿Cuándo? Cuando, o sea, que estas personas llegaron, lamentablemente cuando la fiesta ya había terminado. Entonces, si hubieran llegado como antes, estarían ahí, ¿no? Luego pasamos a las proposiciones subordinadas adverbiales modales. Esta nos dice que son proposiciones adverbiales que refieren la idea de modo o de manera de llevar a cabo una acción. Usualmente, estas proposiciones se unen a la proposición principal a través del adverbio de cómo. Y aquí podemos ver en el ejemplo, ¿no? Cómo nosotros aplicamos. Vemos en esta oración, mis hermanas lo hicieron, ¿cómo les recomendamos? Vemos también, aquí está identificado totalmente el sujeto, la proposición principal, la proposición subordinada adverbial, que en este caso es la idea de un modo, y podemos ver cómo se aplica, ¿no? Cómo nosotros podemos utilizar este adverbio y lo aplicamos a una oración. Pasamos al siguiente, que son las proposiciones subordinadas adverbiales causales. Y nos dicen que son proposiciones adverbiales que refieren la idea de causa o modo por la cual lleva a cabo una acción verbal. Entonces, usualmente van introducidas con la conjunción ¿por qué? Vemos aquí el ejemplo, mis hermanas llegaron tarde porque no había transporte. De igual manera, igualmente que los ejemplos anteriores, aquí identificamos el sujeto, la proposición principal, y identificamos también la proposición subordinada adverbial, que en este caso sería una causa. Al siguiente, que en lo personal es mi favorita, dice las proposiciones subordinadas adverbiales condicionales. Nos dice que este tipo de proposiciones se refieren a una idea de condición o requisito que debe tomarse en cuenta para el cumplimiento de una acción verbal. Usualmente van introducidas por la conjunción condicional ¿sí? El ejemplo dice, mis hermanas te dirían la verdad si ellas lo supieran. Creo yo que en este punto inconscientemente hemos utilizado este tipo de proposición, al momento de que, por ejemplo, nosotros queremos pedir permiso a nuestras mamás y les preguntamos, ¿me das permiso de ir al cine o de ir a una fiesta o de ir a algún lugar? Entonces, no sé de verdad, pero nuestra mamá o en mi caso a mí me dice, te dejo ir si me dejas la limpieza hecha o si haces eso. Entonces, es como, nos está poniendo una condición. Entonces, aquí podemos ver en este caso, cómo este se aplica. Pasamos a la siguiente que son las proposiciones subordinadas adverbiales concesivas. Nos dice que a diferencia de la proposición anterior, estas destacan una relación entre dos ideas, de las cuales una de ellas destaca un impedimento u obstáculo. Entre los nexos más reconocidos que vinculan a la proposición subordinada con esta proposición principal, encontramos los siguientes, ¿no? Aunque, aún, a pesar de. Vemos el ejemplo en el cual aplicamos. Dice, mis hermanas vendrán a la fiesta, aunque tú no quieras. Vemos la proposición principal, el sujeto, este, vemos la, aquí, ¿no? La proposición subordinada adverbial, que en este caso sería concesiva, en el cual estamos aplicándola en la oración. Y pasamos a la proposición subordinada adverbiales finales. Esta dice que se refieren a una idea de finalidad o propósito por el cual se lleva a cabo una acción. Usualmente van introducidas por el nexo final, ¿para qué? Aunque también se emplea la conjunción final, ¿por qué? Vemos en este ejemplo cómo utilizamos, ¿no? Este, aquí dice, ¿no? Mis hermanas dirían la verdad, ¿para qué se haga justicia? Identificamos, identificamos el sujeto, identificamos la proposición principal y también vemos, ¿no? La proposición subordinada adverbial, en este caso, en final. Aquí podemos ver. Entonces, en conclusión, básicamente esto es lo que acabamos de ver. En este esquema podemos ver que las proposiciones subordinadas adverbiales incluye esto, ¿no? La, estas se pueden, este tipo de proposiciones se clasifican en locativas, temporales, modales, causales, condicionales, concesivas y finales. Y estas también comunican una idea, en este caso comunican una idea sobre un lugar, tiempo, modo, causa, condición, concesión y finalidad. Pregunto yo, ¿hasta ahorita tiene alguien un interrogante o está muy bien? Solamente quería preguntarle a qué se refería con las concesivas, que comunican la idea de concesión. No entiende muy bien. Ok. Te voy a poner otra vez la diapositiva de las concesivas. Las proposiciones subordinadas concesivas nos dicen, ¿no? Nos dicen que, este, básicamente aquí, la definición dice que nos destaca una relación entre dos ideas. Aquí podemos ver dos ideas básicamente, ¿no? Mis hermanas van a ir a la fiesta o vendrán a la fiesta. La segunda idea es, aunque tú no quieras. Entonces, dice que una de ellas destaca un impedimento, que en este caso el impedimento, en este caso el impedimento, perdón, el impedimento sería, este, sería aquí, ¿no? Aunque tú no quieras. O sea que, en este caso, la persona, ¿no? No quiere que vengan las hermanas, en este caso estamos expresando el impedimento que esta persona quiere, ¿no? Que ellas no vengan a la fiesta. En esta, en esta, en esta, en este ejemplo nosotros podemos ver, perdón, en este, aquí, en este ejemplo nosotros podemos ver, ¿no? El impedimento que nosotros estamos dando, ¿no? Este, entonces, no sé si todavía te quedó una duda. Entonces, pasamos al siguiente tema, ¿no? Oraciones complejas, proposiciones subordinadas, adjetivas. Este nos dice que, este, vamos a iniciar con una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la función sintáctica de un objetivo en la estructura oracional? Entonces, principalmente, nosotros debemos de recordar que un adjetivo siempre funciona como complemento del nombre o sustantivo. Sin embargo, a diferencia del sintagma adjetivo, que se une directamente al nombre, ¿no? O que modifica. En este caso, las proposiciones subordinadas adjetivas suelen introducirse por medio de un pronombre relativo que opera como nexo. El cual puede ser, aquí podemos ver, ¿no? Que, quien, cuyo, el cual, la cual, los cuales y, este, podemos ver, las cuales. En otras ocasiones, ¿no? Las proposiciones subordinadas adjetivas también suelen estar introducidas por un adverbio, como, por ejemplo, ¿dónde y cuándo? Siempre que dichas proposiciones cuenten con un sustantivo que funcione como antecedente. Podemos ver este ejemplo. En este caso, le vuelvo a repetir mis disculpas que se vea un poco pixeleado, pero sí alcanzamos a leer, ¿verdad? Este ejemplo nos dice, ¿no? El primero, aquella es la casa donde vivo. Menciona aquí la definición de que este adverbio, ¿no? Lo podemos utilizar siempre y cuando, aquí, siempre que dichas proposiciones cuenten con un sustantivo que funcione como antecedente. En este caso, aquella es la casa donde vivo. Vemos que el antecedente vendría siendo casa. Y aquí estamos utilizando donde, que vendría siendo aquí, ¿no? Donde vivo. De igual manera, el siguiente ejemplo dice, fue ese día cuando te conocí. El antecedente sería día. Cuando te conocí vendría siendo como la proposición adjetiva. Luego dice que en síntesis las proposiciones adjetivas deben contar siempre con los siguientes elementos básicos. O sea que en una oración no debe de faltar un sustantivo. Un sustantivo en función de antecedente puede ser también un pronomio. Ejemplo de ello, ejemplo de ello, perdón por el ruido, vemos la fruta que compré esta, va a ver. En este caso el antecedente vendría siendo fruta. Y vemos, ¿no? La proposición adjetiva sería que compré. Nunca falta, también es importante tener este que dice un relativo. En este caso, ejemplo, dice que, quién es, cuál, cuyo. Entonces, la mayoría de estos relativos concuerdan con su antecedente en cuanto a género y número. En excepción del pronombre que, el cual siempre es invariable y cuyo que concuerda con el término al que precede. Ejemplo de ello, el padre cuyos hijos. Y nos dice, ¿no? Puede ser el padre cuyos hijos mandó a estudiar a otro país. Un ejemplo puede ser, ¿no? Pero vemos también aquí en la imagen el ejemplo, ¿no? En la cual nosotros estamos utilizando este nexo, ¿no? Que sería, la fruta que compré, esta va a ver. Vendría siendo el nexo relativo. Tenemos el cuerpo de la proposición. También es importante, ¿no? Que esté en una oración. Ya que nos dice que esta incluye además el verbo subordinado. Y podemos ver en el ejemplo, ¿no? La fruta que compré, esta va a ver. Te vemos en el antecedente, que vendría siendo la fruta. Y la proposición adjetiva, que sería, ¿qué compré? Las proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo se pueden clasificar en dos grandes grupos, como lo son. Vemos el primer grupo, serían las proposiciones adjetivas explicativas. Esta clase de proposiciones sirve para introducir información incidental, es decir, datos secundarios o de menor importancia en la estructura de la oración gramatical. Una de las características gráficas de estas proposiciones es que siempre aparecen encerradas en coma. Y es importante que nosotros recordemos esto, que siempre están encerradas en coma al momento de diferenciarnos este tipo de proposiciones explicativas y las proposiciones adjetivas especificativas. Entonces, las explicativas son aquellas que están o que aparecen encerradas en coma. Podemos ver en el ejemplo, las señoras, podemos ver estas comas aquí, estos puntitos que se ven aquí, que no quisieron opinar, ya se retiraron a sus casas. Entonces, esta sería la proposición subordinada adjetiva explicativa. En este caso, son aquellas que están encerradas por comas. Es importante recordar eso, chicos. Pasamos al siguiente grupo, que son las proposiciones adjetivas especificativas. Esta nos dice que, a diferencia de lo anterior, dice que, contrariamente a lo que ocurre con las proposiciones adjetivas explicativas, las proposiciones especificativas no aparecen encerradas en comas y no pueden omitirse sin que el sentido de la oración completa no se vea afectada en su totalidad. Ahora, vemos el ejemplo, las señoras que no quisieron opinar ya se retiraron a sus casas. Entonces, en este caso podemos ver que se ve un poquito afectado la oración por el hecho de que no hay pausas, porque la coma es importante, por el hecho de que, pues, iba, hace una pausa. Y, este, podemos ver, ¿no?, de que las señoras que no quisieron opinar ya se retiraron a sus casas. En este caso, el sujeto, en este caso, según este ejemplo, vendría siendo las señoras que no quisieron opinar y el predicado sería que ya se retiraron a sus casas, a sus casas, perdón. Entonces, ¿cómo diferenciamos una proposición adjetiva explicativa? Yo, recapitulando, estas son las que están encerradas en comas y las proposiciones adjetivas especificativas son aquellas que no están encerradas en comas, pero que, este, podría llegar a afectar un poco el sentido de la oración. Les pregunto yo, ¿tiene hasta el momento alguna duda? Porque este es, este, básicamente el último tema que estamos tocando, ¿no? Bueno, este, si nadie tiene ninguna duda, entonces nosotros hemos finalizado. Les quiero agradecer por tomarse el tiempo, ¿no?, de ingresar a esta videoconferencia. Sé que es un poco noche, sé que es hora de cena, pero es, este, darle la gracia, ¿no?, por tomarse el tiempo de ingresar. Y, como les digo, si a ustedes les gustaría tener la presentación a la mano, ¿no?, para que se les haga más fácil estudiar, entonces, este, ustedes me pueden dejar su correo electrónico y yo con gusto les enviaría, ¿no?, lo que es las diapositivas y, este, se les enviaría en el transcurso de la semana para que a ustedes se les haga, no sé, un poco más práctico estudiar, ¿no? Entonces, si nadie más tiene ninguna interrogante. ¿A dónde tendría que ponérselo? ¿En el postón de comentarios? Sí, sí, en la parte de comentarios, aquí, ¿no?, aquí. Entonces, ustedes me dan su correo, yo los apunto aparte y, este, se los estaría enviando en el transcurso de la semana. Excelente, ¿no? Entonces, si no tienen ninguna duda, entonces se pueden retirar y muchísimas gracias por, este, ingresar, ¿no?, y asistir.